Que se enteren los derechos en la Argentina son cada vez más para todos, sostuvo la Presidenta Cristina Fernández al promulgar dos leyes, el régimen laboral de personal de casas particulares y también la ley que castiga la promoción del trabajo infantil. Durante el discurso también hizo referencia al proyecto que limita las medidas cauterales contra el Estado. Ustedes saben que en 60 años no hubo una sola medida cautelar, ni un solo juez que declarara inconstitucional este decreto que durante 60 años es sorprendente, con tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante repartiendo y revoleando medidas cautelares, declaraciones de inconstitucionalidad, a ninguno se le ocurrió, a ninguna corte, a ningún juez, a ningún camarista, a nadie, declarar inconstitucional este decreto, decreto ley, que ya de por sí debería haber sido revisado, que condenaba a las mujeres que trabajan en las casas a no tener los derechos indemnizatorios, de jornada legal, de descanso, de vacaciones pagas, de despido, que tiene el resto de los trabajadores argentinos. Es que para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada. Esto siempre tiene, por eso digo que es tan necesaria una reforma en la justicia para que garantice verdaderamente los derechos de todos los ciudadanos, no todos aquellos solamente que tienen presión de lobby o que pueden tener la plata para juntarse, contratar un buen estudio de abogados.